Y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento, una noche de música y también de recomendados de cine, pues de no recomendados de cine en esta oportunidad. El cantante nariñense Diego de Alba nos presenta su nuevo trabajo musical llamado Solo. El ser humano afronta situaciones que le pone la vida de diferentes maneras. Una reflexión frente a esa forma de actuar es la que nos presenta el cantante nariñense Diego de Alba con su canción Solo. Bueno, para mí es un placer presentarles a ustedes mi más reciente sencillo musical, perteneciente a mi último disco llamado Mestizo. Esta canción se llama Solo y viene acompañada de un videoclip bien interesante de ver que ha sido concebido desde el concepto de cómo el ser humano procesa el tema del duelo. El video de la canción nos muestra al cantante en diferentes situaciones, algunas de ellas, que de manera personal le ha tocado afrontar así, solo. Solo está inspirado en los sonidos de Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas, toda esta música del Ecuador que nos ha influenciado toda la vida a este suroccidente colombiano. Y quería rendir justamente un homenaje a este tipo de música con una canción inédita escrita por mi hermano Luis Carlos Portilla. Es una canción que habla justamente de ese punto preciso en el que uno entra en el estado del arrepentimiento, de haber depositado quizás las expectativas, ya sea en otra persona, en lo que sea que hayas puesto unas expectativas muy grandes, y que en ese momento te encuentras solo lidiando con esa situación de haber perdido eso que pensaste en algún momento que era tuyo. El video es un video muy minimalista, soy yo en diferentes situaciones, justamente haciendo una alusión al tema del duelo. Es un video muy visceral que te va a sumergir como en una situación, hay una historia muy definida, y que muy seguramente cuando lo escuches y veas el video te vas a dar cuenta que, como todos los seres humanos en el mundo, hemos tenido que atravesar por este paso del duelo en el dolor. Si me buscan por las redes sociales, ya saben, me encuentran como Diego de Apóstrofe Alba, Diego de Alba, y los invito para que lo busquen en Canal Son Popular, en el canal CNC ya está disponible, pueden encontrarlo como Solo, pedirlo Solo de Diego de Alba, o también en las redes sociales, en YouTube, pueden ver el canal oficial, buscando la palabra Solo, Diego de Alba, Solo. Solo, la nueva canción del cantante Diego de Alba, disponible, como lo mencionó el artista, en plataformas digitales. Hoy les tengo un invitado súper especial desde la ciudad de Valle de Upar, le voy a presentar a Deiver Díaz, quien nos viene a presentar su nuevo trabajo musical, un trabajo que realiza Conomar Geles, que se llama Un Beso Vale Más, mi hermano Deiver, qué gusto tenerlo por acá. Jimmy, buenas tardes, mi hermano, gracias por tu invitación, desde aquí, de la capital mundial del vallenato, complacido de estar en tu programa, mi hermano, gracias por esa invitación. Perfecto, hablemos de eso entonces, David, de la nueva canción que presentas, primer sencillo para este 2022, ¿cierto? Sí, sí, primer sencillo que estamos trabajando al lado del maestro Margele, es una canción de él, escrita por el maestro, la produció él mismo, con él hicimos todo, tocó el acordeón en la... fue invitado especial de nosotros ahí. Una historia muy particular, la que cuentas con la canción de Iber. Sí, Jimmy, una historia que pues narra las vivencias, casi como a diario de nosotros, los seres vivos, los seres humanos que pues tenemos esos tropiezos, a veces las mujeres en busca de un mejor vivir, se equivocan, y pues el maestro quiso reflejar esa parte ahí donde que se dio cuenta de que un beso era más importante que cualquier otra cosa, que lo material, que el dinero. Ajá. ¿Y cómo siguió esa colaboración con el maestro Omar Deiber? Bueno, esa colaboración hace rato la estamos como patrullando, como decimos nosotros acá hace rato, buscando la forma de pues hacer con varios compositores, y arrancamos ahorita con el maestro Margele, gracias a algunos amigos, el talento que nosotros tenemos, gracias a ese talento que Dios nos ha dado, y como es la música, cantar, y pues eso nos llevó a que el maestro le gustara también la interpretación que hicimos en su canción, y por eso estamos ahorita con el equipo de Omar Gele. Ajá, ¿dónde se grabó el video? Nosotros lo rodamos aquí en Valledupar, en el Club Valledupar, en unos lindos escenarios, como a las orillas del río Guatapurí, Valledupar tiene esos escenarios tan bonitos, como tú logras notar al fondo, en un sitio de acá, que pues nosotros nos gustó esa locación, y hicimos el video aquí en Valledupar. ¿Cómo te conseguimos en redes sociales? ¿Cómo sabemos un poquito más de David? Bueno, en todas partes, nos encuentran como arroba David Díaz oficial, David Díaz con B larga, y en YouTube, también como David Díaz, ahí pueden encontrar el video de nuestra canción, y todas las canciones que hemos cantado en vivo. Ajá. Vale, mi hermano, pues un saludito para la gente de Pasto. Hombre, con mucho cariño, le mandamos a toda mi gente de Pasto, a todos los pastusos, con mucho cariño, de parte de este artista de Iber Díaz, y no se olviden que un beso vale más. Y nuestra serie recomendada es una precuela a Game of Thrones, La Casa del Dragón, disponible ya en HBO Max. La serie precuela de Juego de Tronos, titulada La Casa del Dragón, se centra en la casa Targaryen, solo que doscientos años antes de que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Roca Dragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el feudo de Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de ghouls que arroja llamas. Además de los Targaryen, se encuentra la Serpiente de Mar, o conocido también como Lord Corrins Velaryon, el señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio igual que antiguo que la Casa Targaryen, y uno de los aventureros náuticos más famosos de la historia de Poniente. Pero todo rey y Poniente tiene su fiel mano, y ese es nada menos que Otto Hightower, que sirve con fiedad y lealtad tanto a su rey como a su reino. Junto a él se encuentra Alison Hightower, su hija, y una de las mujeres más bellas de los Siete Reinos criada en la Fortaleza Roja. Serie recomendada, La Casa de Dragón. Si Rhaenyra se vuelve a poder, se podrá ganar de cualquier desafío a su sucesión. Yo voy a inherir el Iron Throne. Ella me va a bloquear mi camino. Nuestros corazones permanecerán como una. Nuestros corazones serán siempre una. ¿Has nunca imaginado ustedes en el Iron Throne? Y con nuestro recomendado de series llegamos al final. de la nota de la cultura y el entretenimiento. Mañana les tengo nuevamente el top 5 de la música regional. Gracias. Gracias. Gracias.